¡Aviación! ¡Aviación! ¡Javier Prado! ¡Javier Prado! Segundo día de paro, a esta hora en La Cruz. No hay Molinero Express, tampoco en la 48 de Tramusa, no hay. Solamente taxi colectivos y el día de hoy no hay piqueteros tampoco en La Cruz. Todo tranquilo, está trabajando este, empieza el Urbanito, que sí está trabajando. Este vehículo que va hasta Lurín, Pachacama, está normal trabajando ellos. Ya de ayer no estaban, hoy sí están trabajando. El pasaje normal, el pasaje está normal. Hemos consultado el pasaje Urbanito, normal 2 soles. Y el pasaje que va para La Curva de Manchay, 2 soles 50. En La Curva de Manchay, el día de ayer solo trabajó CTI, pero el día de hoy nos reportan que hay más empresas trabajando. Si bien es cierto, no son todos, pero hay más. Hay más personas, hay más vehículos, transporte público trabajando. No hay piqueteros, trabaja tranquilo. Los colectiveros, también está el Urbanito, también está trabajando normal. Se encuentran allá, al fondo, trabajando normal. Para la gente que de repente quiere traslarse, solo tienen que hacer escala, ¿no? Se van al centro de Lima, por ejemplo. Tienen que ir hasta La Curva de Manchay a 2 soles 50, dependiendo de dónde subes. Y luego, pon el corredor rojo, ¿no? Hasta donde vayas y el tren eléctrico, porque el tren sí está trabajando. No hay problema. Igual las mototaxis están trabajando normal el día de hoy también. No hay ningún inconveniente. El día de ayer sí estuvo complicado aquí. Los vehículos a veces serán obligados a que baje la gente. No sé un poco, ¿por qué? Porque por no apoyar el paro. Pero hoy todos ya están trabajando. Ya no hay problema normal. Pero no hay La 48, tampoco el Molinero Express. La Curva de Manchay está despejada, normal. No hay ni policías el día de hoy. Mira, ayer había policías, pero aquí andando, pasando ida y vuelta, unas cinco veces. Creo que lo hemos visto. Bueno, a esta hora, en todo caso, no hemos visto ningún patrullero, ningún policía. Ni tampoco fiscalizador, ni tampoco... Ah, no, ahí está, fiscalización. Ahí está. Ya está. Ayer también había varias personas del transporte público, ¿no? Acá. Pero ya no están. Lo que es el área de transporte de la municipalidad de Cineguía, también estaban acá, en Mancha. Hoy día no. Ahí está fiscalización. No sé a dónde se va. Bien, este es el reporte a esta hora de la mañana. ¿Dónde están los policías? No, supongo que deben estar por ahí, ¿no? No sabemos dónde. Hay que preguntarle al comisario. El colegio de amiguitos está trabajando. Ahí estamos viendo que hay un grupo de escolares que están viniendo. Ahí están. Continúan algunos colegios en Cineguía con las clases remotas o virtuales. Mototaxi y todo lo demás hay. Mercados abiertos, todo normal. Bien, no sabemos qué van a hacer los niños en los escolares. No sé, ah, se van a hacer deporte. Se van a hacer deporte. Bien. Bien, de esta manera vamos a cerrar la transmisión todo tranquilo. Ah, y está Serenazgo también. Ahí estamos de ver al vehículo de Serenazgo estacionarse aquí en La Cruz. Ahí están los escolares, ya. Poco a poco normalizándose. Espero que mañana ya se normalice, ¿no? El día de ayer hubo una reunión, una protesta en el Congreso. Espero que esta vez haya prendido la elección. Aunque lo dudo, la verdad, los congresistas, ya conociéndolos cómo son, dudo mucho. No hay buses, este... No hay buses, este... Cats. No hay buses de Molinero, ni tampoco de, este... Ni tampoco de la 48, ¿no? Hasta el momento lo hemos visto y de acuerdo a lo que hemos consultado, nos han dicho que tampoco hay. Ah, se van al mercado, creo. Ya. Colectivos sí hay. Colectivos sí hay. Estamos aquí en la varela del peaje de Ancón para mostrarles cómo está la actualidad, cómo está la zona. Vemos que ya está la zona liberada y también ya hay pase de los vehículos, ¿no? Invitamos a todos a compartir esta transmisión, amigos de Ventanilla TV. Nosotros siempre en todos los puntos, llevándoles la mejor información. De paso, en los comentarios podrían contarnos cómo va en su zona. Ya hay movilidad, siguen habiendo disturbios, siguen habiendo protestas. Aquí los estaré leyendo. Acabo de recalcar que en la mañana, en horas de la mañana, en plan de 7 de la mañana, hubo un accidente. También no se puede poner. Dale, gracias. Hubo un accidente, lo que habría sido en el peaje de Serpentín Pasamayo. Dado ese hecho, muchos usuarios recurrieron a este peaje, el cual formó un gran tráfico. Se formó un gran tráfico. Y cuando suceden estas cosas, suelen cerrar las cabinas de peaje, por lo cual se aglomeró muchos vehículos. Ahora podemos ver que ya está todo libre. Compartan esta transmisión, amigos de Ventanilla TV. Aquí Johnny Morales nos dice, apoyemos el paro nacional. La derogación de la ley 3.2.1.0.8, que beneficia a las bandas criminales. Sí, le recordamos que ayer estuvimos en una cobertura, una mega cobertura, en donde las protestas, estuvimos en Pachacutec, en Puente y Piedra, en Ventanilla, hasta el centro de Lima. Nos podría contar también cómo está la situación en su zona. De momento estamos viendo transitar libremente a todos los vehículos, sin ningún obstáculo. que incluso, ah, no, 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 no. Los invitamos a compartir esta transmisión Amigos de Ventanilla TV Nos encontramos aquí en el paradero En el peaje de la Variante de Ancón Reportando que ya está libre el pase En algún momento también estaremos conversando Con las personas que se encuentran acá Que fueron testigos De la gran acumulación de vehículos que hubo Que felizmente ya está libre Por supuesto Nos encontramos Estamos en el peaje de la Variante Aquí en Ancón Vemos que en la mañana Hubo un accidente en el peaje del Pasamayo Ese accidente ocasionó que el peaje cierre Aproximadamente una hora Y ocasionara un tráfico de muchos vehículos El caso fue muy temprano también En el peaje de la Variante de Ancón Compartan esta transmisión Amigos de Ventanilla TV Recordemos que durante el día Estaremos también llevando la información De cómo va el tema del paro Si hay disturbios También nos pueden ir comentando Cómo está por su zona La Panamericana Norte La Panamericana Norte Ha estado funcionando De manera normal Hemos visto muchos micros transitar Y no han habido muchos disturbios Por decirlo Si hay disturbios Y no han estadoChat Hola, buenos días. ¿Nos podrían comentar cómo fue, cómo estuvo la mañana aquí en La Pampilla? En La Pampilla que hablo en el pedaje. No es para la tele, ¿no? Nos informan que estuvo lleno, estuvo colapsado. Toda la Panamericana se ha llenado de carros. Que se han congestionado porque no había pase. Pero ya con el transcurso del tiempo han limpiado por arriba. Ya han de nuevo limitado el pase. ¿Y qué opina que hoy día haya libre pase y no estén muchos buses yéndose al paro? Bueno, con respecto al paro, la gente está poniendo el paro. Los autos están yendo por motivos de trabajo. Por más arriba autos han habido buses. Autos se han congestionado acá. Pero con respecto al paro estamos de acuerdo. Con la situación que estamos viviendo, yo estoy de acuerdo. Si yo no estoy allá apoyando en el paro es por la necesidad que tengo. Pero de corazón y de pensamiento, estoy de acuerdo porque la inseguridad es para todos. Es para el pobre, es para el rico, es para nuestros hijos, para nuestros padres. Todos sustituimos las consecuencias. Entonces, estoy de acuerdo con el paro. ¿Y las aglomeraciones aquí en el peaje suelen ser constantes o pocas veces? No, solamente cuando hay feriados o cuando hay accidentes. Ah, ya. Muchas gracias. Y las declaraciones de la compañera que está diariamente trabajando. Compartan esta transmisión, amigos de Ventanilla TV. Información de la Pantilla. También tendremos información de la Pantilla en unos instantes. Ya el equipo de VTV se encuentra en camino ya. Recordamos y actualizamos información que en horas de la mañana hubo un accidente en el peaje en sentido del Serpentín Pasamayo. Dado ese accidente, muchos vehículos recurrieron a este peaje. Recordemos que en Ancón hay dos peajes. Recurrieron a este peaje y este peaje por sistema de saturación tuvo que cerrar aproximadamente por una hora. Lo cual generó una gran congestión de vehículos. No más caras. No más caras. No más caras. invitamos a todos los compañeros a compartir esta transmisión amigos de Ventanilla TV ¿de qué medio es usted? Ventanilla TV ¿de Ventanilla TV? un momento para votar ¿gracias? listo la Roma ha salido pero si ellos deben ser los primeros en parar bueno, eso es una constante en la mañana se han visto muchos vehículos de transporte público transitando con normalidad recogiendo pasajeros al menos aquí en la Panamericana Norte hemos visto a la Vipusa, la Nueva Estrella en horas de la mañana transitar normalmente nos pueden ir contando también cómo está por su zona ¿no? aparte aquí en la Panamericana ha estado recitando absolutamente normal podemos ver que tras una gran congestión ya está libre el pase se han salido pero pocos sí, es cierto ayer ayer que fue la gran convocatoria también en horas de la mañana pude ver muchos 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 micros de transporte público salir también pero muy temprano en horas en un rango de 4 o 5 de la mañana a partir de las 7 ya no ya no creería que ya no se animaban animaban a salir a partir de las acá nos dicen el Perú está grave escupos por todos lados el país está mal y es verdad ¿no? por eso siempre se se pide a las autoridades a a través de estos paros ¿no? estas protestas que hay en unos momentos también estaremos informando cómo está la zona cómo está la cosa en Ventanilla cómo está la cosa en la Panamericana Norte por el momento estamos viendo que está todo libre bueno así vamos finalizando esta transmisión los invitamos nuevamente a compartirlo y quédense en la sintonía de Ventanilla TV porque estaremos informando también cómo está la cosa en el Callao en Ventanilla y en la Panamericana Norte continuamos hoy con esta transmisión con el segundo día del paro convocado por las empresas de transporte público en contra de toda la extorsión que vienen sufriendo en estos últimos meses en nuestro país y obviamente también en nuestro distrito pues encontramos aquí en el paradero Santa Fe en la avenida Néstor Gambetta cuando son las nueve de la mañana con veintiocho minutos vemos que hay muy pocos vehículos de transporte público que vienen circulando por esta avenida y nos hemos trasladado hasta este punto porque nuestros seguidores nos informaban que había un grupo reducido de transportistas que estaba oponiendo resistencia al paso de los vehículos pero al parecer ya se han retirado también estuvo la presencia de la policía nacional resguardando el orden y al parecer ya ellos se han retirado por completo estas personas que son trabajadores de transporte que nos comentaban que eran de la empresa las empresas de el callao las empresas que hacen transporte para ventanilla callao estaban ellas deteniendo los vehículos y exhortándolos a que se plegaran también a este paro convocado por las empresas de transporte público este es el panorama que tenemos hasta este momento a esta hora de la mañana son las 9 de la mañana con 29 minutos estamos aquí en el paradero Santa Fe esta es la avenida Néstor Gambetta en el sentido de ventanilla hacia el callao y como podemos observar las cosas no han cambiado tanto desde las 6 de la mañana en que comenzamos con nuestra transmisión hay poca hay pocas unidades de transporte público que se desplazan por esta avenida como lo estuvimos informando en las primeras horas algunos vehículos de las empresas de transporte público estaban haciendo el servicio en horas de la mañana desde las 6 de la mañana no había muchas unidades ya llegando a las 7 de la mañana empezaron a salir algunas y consultándole a los choferes de las combis ellos nos referían que la empresa no iba a trabajar que solamente algunos de las unidades eran las que iban a tratar de colaborar un poco como las personas que quieren salir hasta sus puntos de trabajo o de estudios porque también conocen la realidad de las personas necesitan trabajar entonces solamente algunas unidades salían a dar este servicio pero iban a cobrar unos puntos más nos decían que 50 céntimos o un sol era el máximo que iban a cobrar aquí vemos una unidad de Roma que como no hay muchas unidades que estén laburando pasa completamente abarrotada de los usuarios entonces esta es la realidad que podemos mostrarles en estos minutos aquí en la avenida Néstor Gambetta y pasa ahí también la empresa del proyecto 7 que ellos sí hemos visto que han estado dando mayor servicio el día de hoy en el segundo día de este paro por ejemplo allá viene una unidad de Liventur que no está trabajando seguro esta empresa se está plegando al paro convocado para el día de hoy también que desde el inicio se nos comunicaba que el paro duraría 72 horas el día de ayer se ha visto que ha sido más radical en cuanto a la ausencia de los transportistas pero el día de hoy ya se ha visto disminuida esa intención de parar por completo entonces hay una cantidad reducida de transportistas que vienen dando el servicio en esta zona de nuestro distrito reiteramos para nuestros amigos que recién se conectan a nuestra transmisión estamos en la avenida Néstor Gambetta a la altura del paradero Santa Fe justamente en la salida cerca a la Pampilla y nos hemos trasladado hasta este punto porque nos informaban que había unas personas que son transportistas que estaban tratando de detener a los vehículos para que se plegaran al paro convocado para estos días pero ya al parecer se han retirado no ha quedado ninguno de estas personas tampoco está la policía porque también sabíamos que estaba aquí la policía nacional también vimos a un grupo de serenos de la municipalidad de Ventanilla también se han retirado hace unos minutos entonces este es el por ahí nos pregunta uno de nuestros seguidores nuestra amiga Eda nuestra amiga Eda Yesenia Eda te informamos que los mercados si están atendiendo el mercado particular de Ventanilla está atendiendo con normalidad todas las puertas están abiertas para atender al público también estuvimos por el mercado Señor de los Milagros este mercado está por la avenida de la playa también va a atender a su público pero con la excepción de que van a atender solo por tres puertas la puerta número uno la puerta número nueve y la puerta número doce pero si van a atender ya en nuestra página hemos colocado el post donde indica que el mercado va a atender con normalidad así que igual les invocamos a que puedan compartir nuestra transmisión para que todos puedan estar totalmente informados con todo lo que acontece en nuestro distrito y como lo hacemos siempre en todo el cono norte esta es la información que les tenemos hasta el momento son las nueve y treinta y cinco de la mañana hay pocas unidades de transporte público que están dando el servicio en el distrito de Ventanilla y que trasladan por la avenida Gambetta esta es la información que les tenemos hasta este momento perfecto perfecto Gracias.